Así es, estoy con Diana Díaz Tobar, ella es una gran música colombiana, pero además una de las protagonistas de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y venimos a conversar con ella porque es la directora de un nuevo festival que nace en Colombia, Escúcheme Tantico, porque ella es del Huila, un departamento de aquí de Colombia y esa es una frase muy popular, ¿es así Diana? Sí, así es, soy de un departamento que se llama Huila y la palabra Tantico se usa frecuentemente, hace parte de nuestra cultura, de nuestra comunidad, de nuestro pueblo huilense y también llamado pueblo opita. Cuéntame qué es Escuche Tantico, ¿qué quieres contar con este festival que nace ahora? Yo sé que nace de tus estudios, de tu proyecto de maestría, pero quiero que en América Latina sepan un poco más y que además se vayan preparando porque yo sé que este festival va a dar mucha agua de beber. Muchas gracias Fior. Bueno, el primer festival de música Escuche Tantico es una apuesta que se le hace a la música colombiana, a la música latinoamericana, a nuestros compositores, a nuestros intérpretes y además busca que sea itinerante, presencial y virtual. En esta primera edición se hace un homenaje al maestro Francisco Cristancho Hernández en sus 70 años de vida artística. Es un maestro que le ha dado mucho a nuestro país, a nuestra música y además sigue haciendo arreglos, creando melodías y también grabando, grabando música. Entonces he querido con mi equipo hacerle este homenaje y continuar haciendo más festivales. se proyecta hacer un festival el próximo año con tema de mujeres y que sea itinerante para que sea visto en varias ciudades del país y en varios municipios de mi departamento de Lubila, seguimos trabajando para lograr este proyecto. Entonces estamos muy orgullosos, este festival hace parte de mi proyecto de grado de maestría que estoy cursando en gestión y producción cultural y audiovisual de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Entonces aquí estoy haciéndolo realidad con apoyo de muchos aliados como la Orquesta Filarmónica de Bogotá, Roleando, En Tacones TV y también los auditorios que nos han prestado muy amablemente sus espacios, como la Biblioteca Virgilio Barco que estamos hoy y también la Alianza Francesa y continuamos llevando la música del maestro. En esta ocasión los conciertos que estaremos dando presencialmente se estrenarán obras del maestro o también arreglos que el maestro ha realizado para diferentes grupos de cámara y además también se realizará virtualmente donde algunas agrupaciones como Cuarte han interpretado obras del maestro como tricolor y además sumamos los mensajes que los maestros como Teresita Gómez, el maestro Jorge Arbeláez, el maestro Fernando el Chino León, mucha gente talentosa en este país, gente talentosa dando su mensaje y alegría por este primer festival de música Escuche Tantico que es para ustedes. Además todas las entradas a los conciertos son libres, gratuitos para que todos puedan escuchar la obra del maestro y seguidamente en la página, en el Instagram del festival que es Festival de Música Escuche Tantico estaremos pasando música, arreglos y actividades que se hacen del festival. Después de esto que es el inicio, que es ese hijo que nace, para el año próximo tú quieres llevarlo a tu pueblo allá, a Luila, es lo que yo entiendo. El próximo año me gustaría hacer el festival, el segundo festival de música Escuche Tantico en el departamento de Luila, versión mujeres, poder llevar mujeres, músicas con formatos de grupos de cámara y poder hacer el festival itinerante y presentarnos en diferentes municipios del departamento de Luila. Qué maravilla, escuche tantito digamos que será otra plataforma maravillosa como las que hay en Colombia para contar y mostrarle al mundo la música colombiana, ¿ese es el propósito? La música colombiana y latinoamericana, así es. Desde lo popular pero armonizado por los instrumentos clásicos, ¿se podría decir eso? Sí, 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 porque a pesar que este festival de música Escuche Tantico está dedicado al maestro Francisco, inicialmente él tuvo formación académica clásica y su música y sus arreglos, su estética musical se fue desarrollando con el repertorio colombiano. Gracias Miriana. A ti muchas gracias y también muy agradecida con la Orquesta Filarmónica Bogotá por apoyarme en este proyecto de grado de mi maestría, es un apoyo importantísimo que hacen para poder continuar con mis estudios y sacar adelante este proyecto tan bonito en la música. Aquí estoy con el maestro Andrés Cristancho, director de la banda Filarmónica, de la Filarmónica Juvenil, una de las Filarmónicas Juveniles de acá de la Orquesta de Bogotá que queremos tanto en esta ciudad. Queremos preguntarle un poco de su trayectoria pero también por qué ha sido el protagonista de este festival de Escuche Tantico. ¿Qué le pareció esta iniciativa maestro? Muy bien, muy bien, me parece una gran iniciativa que personas independientes puedan hacer festivales que promuevan la música y la cultura colombiana, pues me parece súper importante. De mi lado te puedo contar que soy saxofonista, compositor, ahora director de la banda Filarmónica Juvenil de la Filarmónica de Bogotá y pues para mí es un gusto poder compartir con ustedes esta experiencia de hacer parte de una gran familia que es la Filarmónica de Bogotá, una orquesta que se ha esmerado y ha logrado un hito histórico en Colombia, generando tantas agrupaciones juveniles. La participación de la banda es una invitación a la banda, en participaciones como director, con la coincidencia de que este primer festival se lo hicieron en homenaje a mi padre. Entonces digamos que hubo esa coincidencia, pero digamos que mi papel hoy era participar en el festival haciendo diversas músicas colombianas, Pambuco, Pasillo, Joropo y estas músicas porro, cumbia y a estas músicas populares y tropicales de hoy. Maestro, y usted que es hijo de ese gran maestro Cristancho, me imagino que usted creció entre todas estas orquestas y todo eso, ¿cómo fue un poquito eso al repollito? Sí, yo crecí, yo nací entre atriles, inicialmente pues era atrilero de las bandas, me la pasaba en los teatros acompañando a mi papá en sus orquestas y sus trabajos, pues con una escuela y bueno, ahorita la vida me puse aquí con esta gran agrupación, con la banda Filarmónica Juvenil. ¿Qué hace particular la banda Filarmónica? Que esta es una agrupación principalmente de vientos, las otras orquestas tienen cuerdas, entonces sus formatos… Y percusión. Y percusión. Vientos y percusión. Es decir, ¿pegaría perfecto en la música caribeña para decirlo así? Por ejemplo, es perfecta porque los vientos además suenan para un espacio como este o para un espacio abierto. El es Andrés Cristancho, ¿verdad? Que sí que además muy guapo. Pues yo aspiro a que usted vaya a República Dominicana un día de eso también y que hagamos muchas cosas. La Filarmónica, todo el que sigue nuestro trabajo sabe y la idea es seguir uniendo la Filarmónica de Bogotá y la Sinfónica Dominicana, ¿cómo le parece? Buenísimo. Aquí la banda Filarmónica y por supuesto la Orquesta Filarmónica de Bogotá estaremos con los brazos, estaremos con los brazos abiertos para recibir cualquier intercambio cultural que promueva más nuestras músicas. Y ya estamos en eso, cuente con eso. Ya sabe el maestro Andrés Cristancho, ¿usted usa redes maestro? Sí, mis redes son arroba cristancho music con K al final. Muy bien. El maestro Andrés Cristancho, director de la banda Filarmónica de Bogotá. Seguimos con más. Gracias.